Pienso que un sueño merecido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de improviso al viento la vida me llevó Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré Cantaré Oh-oh Oh-oh-oh Y pinto tu blue Feliz Y volando, volando feliz, yo me encuentro más alto, más alto que el sol. Y mientras que el mundo se aleja despacio de ti, una música dulce se toca solo para mí. Y volaré, cantaré, me encuentro más alto, más alto que el sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!